Música Desde luego también, este, reconocer, ya que así como se asignan los recursos al Estado, el Estado a través del gobierno, es como asigna los recursos a los municipios y reconocer, desde luego, todo el apoyo, todo el respaldo que siempre hemos tenido de nuestro gobernador. El licenciado Alfredo del Mazo Maza, el cual dice, quiero pedirle de alguna manera ser portavoz de un agradecimiento, la verdad, a nuestro gobernador, porque sin eso no fuera posible el hacer frente a toda esta inicial. Un aplauso igual a nuestro gobernador. Y en esta calle, aquí en Cabecera Municipal, la calle Jalisco, en donde ahorita lo comentaba en el discurso, que efectivamente, cuando se propuso esta obra, se previó y se visualizó el poderle dar ya un uso apropiado a esta Plaza Estado de México. Una inversión que en algún momento alguna administración hizo, desde la adquisición del predio, la inversión que hizo el gobierno del Estado para que este parque o esta plaza estuviera en estas condiciones, y sumado a la obra que hoy estamos entregando, viene a reactivar, viene a darle un mejor uso y más vida a este parque, que son de los espacios que nos hacen falta en el municipio, para que la comunidad tenga los lugares adecuados de esparcimiento, de diversión y de convivencia familiar. Pues mira, la verdad es que todas, todas, yo quiero felicitar, a veces son a los que menos se ve, a las constructoras. Sí, las constructoras, puesto que también hemos estado al pendiente de los trabajos que están haciendo, de la calidad de material que están poniendo, y la verdad es que lo he comentado, una de las peticiones que yo hice a las constructoras que han estado trabajando en las obras que hemos estado entregando es que contraten mano de obra del municipio. Esto es el municipio del distrito 28, que más recursos se ha ejercido, tanto federales como estatales, y que con consecuencia, pues más obras de acción estamos entregando.